Baby dime si te acuerdas de cuando lo hacíamos hasta que saliera el sol Baby dime si te acuerdas de cuando nos amábamos adentro del ascenso Bebé yo quiero un poco más de ti, dame una miradita que me diga si El pasado volvamos a repetir, tu mi eterno amor siempre serás baby Dime dime si te acuerdas de cuando lo hacíamos hasta que saliera el sol Ay baby dime si te acuerdas de cuando nos amábamos adentro del ascenso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.